hola amigo te gustan las redes sociales desde mirar vídeos en youtube y compartir hábitos en facebook instagram twitter e incluso comprar en plataformas de comercio electrónico y qué si tu rutina diaria en redes sociales y amor por comprar en línea fuera una fuente de ingresos me gustaría presentarte friendship es una plataforma social en la que puedes dar me gusta publicar compartir y ganar mientras usas redes sociales es una empresa estadounidense con oficina en el estado de nueva jersey eeuu cumplimos con todas las legalidades y tenemos un sistema bien establecido por eso muchos ya están ganando por usar friendship en todo el mundo vas a dejar pasar esta oportunidad estás disfrutando y ganando dólares al mismo tiempo empecemos como te conviertes en miembro de friendship aprovecha nuestra suscripción única por sólo 7 dólares punto 69 o 385 pesos con esta suscripción puedes ganar 300 dólares 500 dólares o incluso 100 mil dólares como fuente adicional de ingresos también viene con una aplicación móvil con estas características y puedes acceder al mercado de la compañía donde puedes comprar lo que quieras también puedes vender tus propios productos estas son las formas en que puedes ganar tenemos un programa de recomendación a amigos primero tenemos una comisión de referencia directa por cada amigo prospecto que se suscriba a la plataforma friendship recibirás automáticamente un dólar toma nota puedes recomendar a tantos clientes como quieras en todo el mundo eso no es todo también ganas de tus referencias indirectas desde el primer nivel hasta el quinto nivel incluso mientras duermes por eso mientras más referencias directas tengas más ganarás usando el poder de 10 por ejemplo referiste a 10 personas en la primera semana es decir 10 suscriptores por un dólar cada uno recibirás 10 dólares luego enseña a tus 10 amigos a duplicarte donde también recomendarán a 10 amigos cada uno qué pasa si en la segunda semana los 10 obtienen 10 equivalente a 100 suscriptores tú ganas 100 dólares qué pasa si cada uno de esos 100 suscriptores obtiene 10 cada uno en la tercera semana ahora ganas mil dólares mientras duermes aritmética es simple amigos 10 obtienen 10 hasta el quinto nivel lo cual son 100 mil dólares estadounidenses esa es una gran fuente de ingresos residuales para ti que estás esperando por 7 dólares con 69 o 385 pesos es una pequeña cantidad de equivalente una carga de tu móvil o comida en mcdonald's ahora puedes disfrutar de las redes sociales y ganar al mismo tiempo no te quedes atrás se parte de nuestra empresa de redes sociales de rápido crecimiento internacional bienvenido a friendship social media platform tu puerta de entrada a la libertad financiera transferiremos tus comisiones en tiempo real brindanos tu información bancaria donde sea que estés en el mundo que necesites y en diagnosedildos ha y lo marca